Chicos, nuevo capítulo de este Marvel Ultimate Allianz 3 y como veis en pantalla tenemos nuevo equipo Nuevo equipo en el sentido de que hay dos nuevos cambiados porque Iron Man y Hulk los vimos en el capítulo anterior Y hemos incluido en este a Spider-Man y al famosísimo Wolverine En España conocido como Lobezno, ahí está con el traje habitual suyo de los cómics, ese es el bueno, no el de la chaqueta de cuero con los pantalones ahí que parece de viejo Este es el auténtico Lobezno Así que vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, recordemos que derrotamos a Venom junto a Electro Y una vez derrotado, se unió a nuestro equipo este bicho negro enemigo de Spider-Man Así que nada, vamos a continuar un poco con este equipo a ver que tal va, tengo ganas de probar a Wolverine Y aquí está Viuda Negra también Muy bien, continuamos por aquí No vamos a pararnos a hablar con ellos Un duende verde que sigue por aquí rondando Aquí está Luke Cage Otro que tiene pinta que se va a unir al grupillo Mientras seguimos por aquí continuando No No Vale, se cayó Y otro que cae No, otro que cae No, es que hay aquí más Es casi full con él, pero no puede con él, así que Nada, la cámara La cámara elige el rival cuando quiere Está poco conseguido en ese sentido El tema de las luchas son un poco locas La cámara se vuelve así Se vuelve así Tarumba, por así decirlo En el sentido de que Cuando está luchando No elige bien al Al rival Se arrinconan Y la visibilidad es muy poca En ese sentido El juego cogea un poquito Pero bueno Como ya dije en el primer capítulo Es cuestión de acostumbrarse, supongo Pero... ¿Puedes hacer esto rápido? Como... Estar en el lock down Brings back some nasty memories Un old foe from back in the day Was up for parole Ernie changed his way So I came to put in a good word At his hearing Tried to do the right thing And ended up trapped in jail The story of my life Bueno, después de esta charla De luz que hay Seguimos por aquí A ver que encontramos Me estoy dando cuenta De que no hay Cajas para romper Y obtener orden El gobernador Debe reprogramar Las puertas de seguridad Él está tratando de acelerarte Nunca dejaré las puertas Me guardar antes No voy a empezar Ahora Ok, entonces No se Vale, allí hay una orbe grande Perfecto, no sé ni cómo lo he hecho Continuamos por aquí Esto está cortado Esto hace que se cerraba, está igual Toda cerrada El truco tiene que estar en alguna de estas de aquí Se cierra allí Se abre aquí No, de esta no es, tiene que ser alguna de aquí Eso es, cierro esta, abro esta, se abre esta Y por aquí Pero hay más cambios y cambios Matamos a bestia reencarnado en Wolverine Y aquí tenemos más Vamos a coger las orbes importantes Y seguimos Punto de control de S.H.I.L. que no vamos a usar ahora Con atención que hay, hay gente sospechosa A ver quién son Mrs. Marvel creo que es Una de ellas Miles Morales Mises Marvel Y esta es Spider-Man Spider-Wen Neutraliza al trío de campeones Que no sé Que no sé que son malos también Yo no sé Aquí estoy Digo, ni me encuentro ya No, no, no No, 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 no ¡Vale, queda uno! Espera, algo no está bien aquí. El misto. ¿Es algo de esto real? Lo que está pasando, podemos hacerlo. ¡Pueden luchar! Sí, mis hijos. ¡Pueden luchar! Otro enemigo de... Spiderman. ¡Pueden luchar! Bueno, al menos mis otros poderes todavía funcionan. Cuando me salgo de aquí, realmente voy a dejar tu cabeza. Solo dame, como... ...15 minutos para recuperar. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Pueden luchar! ¡Esto es totalmente lo que se ve a la depresión! ¡Puedo pedirle un teléfono, un abogado y un tratamiento fair! Yo pensaba que dijiste que el Raft era para los villanos elite. ¿Qué son estos chumps están haciendo aquí? ¡Esto es más! ¡Esto es más y te traes un traje, Lockjaw! ¡No llegué a una realidad alternativa para que se acercie a una cera de la prisión! ¡Puedo estaría de casa por eso! ¡Vamos a ganar más esperanzas para estos jóvenes campeones! ¡Shh! 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 Como mola el... ...el diseño de... ...de misterio. ¡Shh! ¡Shh! ...yá! ¡Shh! ¡Ah! ¡Fras. ¡Conclose! ¡Shh! ¡No, por qué! ¡Fras! ¡Ahora! No sé jugar con Spiderman un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que salir los rincones porque es un pecado. Es que es imposible ver, es que se aburrullan todos, es que es imposible verlo. Madre mía. Es que llega un evento que no sabes ni dónde estás. Es que ir a dar aquí a la Y 25 veces aquí por segundo. No. 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 Si el Goblin quiere salir, tienes que hacerlo desde allí. Y una vez que ese campo de fuerza se despegue, Manhattan se vuelve central de Supervillias. Si es honesto, es algo que ya es, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos de ustedes vivieron allí? Tecnico, vivo en Jersey, pero entiendo tu punto. Primero, Supervillias y Buttkicks. Doctor Ostopus, otro personaje clásico del mundo del cómic de Spider-Man. Doctor Ostopus. También a pelear con él. MMMha? I am your superior! Estos cambios de cámara es que te marean. Porque ahora yo no puedo girar con el justice derecho, orientar a esta pared para coger las orbes y no las veas. En ese sentido es que solo te indica donde esta el personaje al que te tienes que enfrentar, no te dejas rotar cámara. No te dejas hacer nada. No puede ser. Derrota de Dostoros Tokus. Espérate que es cierto. No puede ser. No es tan brillante como yo en una caja. El Dr. Octopus debe ser libre para reinar suprime. Nuevo Ascensor, a ver si encontremos ya el boom de verde. ¿No lo dice? Sí. Pero está trabajando. Pero esta cajilla. ¿Para que estés bien. Pienes cuánto. Pienes cuánto. ¿Qué? ¿Ca? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es lo que tengo por dejar un cajón como tú para hacer el trabajo de un rey, Otto! Así que me encantaría estar y jugar, todavía hay mucho más que hacer. ¡Fortunadamente, el tiempo está en mi lado! De nuevo, huye... ...el duende verde. ¿Por qué siempre tengo que lucharlo en lugares altos? Nunca se termina bien. Normalmente, preguntaba por qué te llevó tanto tiempo. ¡Hajajajaja! Pero hoy, tengo un poco de tiempo extra en mis manos. ¡Todo mal! ¡Voy a salir! ¡Hajajajajaja! Un duende verde con una gema. ¡Esta piedra fue entregada a mí por los amigos! ¡Nos vas a llevarla a mí! Segur Kol 확 Capaz es tan suficiente. ¡Hajajaja! Nos va a hacer un nivel de estuja a mí en la misma hora. Tengo mucho tiempo para matar. Pero esto va a ser super complicado. ¡No puedo! ¡Estoy esperando esa acción! ¡Esto es más divertido que esperaba! Bueno, luego tengo tiempo a lanzar una. ¡Ahora sí! ¡Tu turno a Summer! ¡Se debería saber ahora! ¡Estoy de hacer cosas más gruesas que eso! ¡Tu turno a Summer! ¡Pero ya! ¡Esto es tan difícil! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora se refugió bien Ya nos paraliza con el tiempo, eh Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a matar a Spiderman por último te haré peor por me dañar oh, alguien necesita un upgrade tu turno a sufrir vale, derrotamos al doble de esto era complicado, esto era más complicado que los anteriores, pero se ha notado demasiado soy Groot ¿ha dicho que le pasa en idioma Groot? ya sé que él pierde la cita de la cita de la cita de Time Stone no se puede decirle a qué tipo de peligro que un maldito como él puede hacer a la naturaleza Sí, puede que se despegue el timestre de deslizas, pero tienes que admitir, es bastante divertido y divertido. Eso no es exactamente la palabra que me llamaría, así que mirad. Y ahí está para nosotros. Gema del tiempo. Eso es divertido, porque este... ha estado haciendo bien ahí. ¿Tienes decirme que él tenía una de esas estrellas durante todo el tiempo? Y no le daba a usarlo. Es mucho mejor que no le daba, cuando usados por aquellos que no acostumbrados con poder cósmico. Las estrellas infinitas pueden dar resultados desastrosos. Como lanzando a nosotros en esta maldita maravilla de un planeta. ¿Nos vamos a traer de vuelta a nosotros ahora? No. Si el futuro es tan grito como se ve, eres mejor por nuestra parte que por detrás de las barras. Hay todavía cuatro más estrellas en esta maldita maravilla. Cada una tan tan poderosa, pero de manera totalmente diferente. Si todos pueden hacer cosas locas como eso en su propio, nosotros realmente no queremos saber lo que todos los seis pueden hacer juntos. Nosotros no queríamos traerlos aquí a la Tierra. Pero sucedió. Así que ahora es para nosotros, para traer los restos antes de que Thanos pueda. Me gustaría decir que esto no es tu lucha. Pero tú sabes que yo estaría mentir. Nosotros necesitamos. Todos de ustedes. De verdad, probablemente más de 20 de ustedes. Pero vamos a tomar lo que podemos conseguir. Y juntos, nos aseguraremos de que no hay manera en esta galaxia, o cualquier otra, que un tira como Thanos... ... 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